No hay nada mejor que expresar lo que se siente. La historia de los abrazos gratis nació en Inglaterra en el año 2004. La importancia de un abrazo es que disminuye el estrés y son los medios de comunicación los que se han encargado de incentivar en los niños la práctica de esta expresión de afecto. Realmente la caricia física, que es una forma de manifestar a través del abrazo, es una forma justamente de poder apacar, de poder disminuir y quizás hasta controlar el estrés y la impulsividad. Entonces, si ponemos un número, yo creo que no es tanto poner números, sino que en cada momento que yo tenga ganas, necesidad, y es el momento de hacerlo, te abrazo. No solamente como padre o madre al hijo, a mi compañero, a mi amigo. Y eso es lo que estamos olvidando las personas, a tocarnos, a acariciarnos. Y no es un tocar sexualmente, es un tocar afectivamente. Entonces, yo creo que si queremos poner un número, bueno, te diría por lo menos mínimo cinco, ¿no? Pero mínimo, si quiero poner un número, pero realmente es relativo. Yo creo que mientras ganas tengamos de tener un abrazo al lado de mi hijo y decirle cinco veces es poquísimo, ¿no? A mi esposo, a mis amigos, a mis compañeros. O sea, va a depender de la relación que yo establezca. Pero saben, les digo en general a los chicos, no cambiemos el abrazo solamente por una situación, por ejemplo, de internet, ¿no? Yo puedo abrazarte, es cierto, decirte cuánto te quiero, pero si yo lo tengo a mi lado y te puedo expresar que te quiero aparte, te abrazo, yo creo que es algo importantísimo. Realmente se ha confirmado que el aspecto, el ser humano primero es un ser biopsicosocial. La parte social, la parte afectiva, la parte psicológica, tiene que ver mucho con el componente de recuperación de la persona en un estado de salud no adecuado. En cualquier estado, en cualquier diagnóstico que se pueda detener. Si acompañamos a ese problema de salud, a ese problema de angustia, de estrés que todo el mundo vive, preocupaciones que vivimos todos los días, si acompañamos allí a una persona que le decimos simplemente con un abrazo que estoy contigo, yo te aseguro que el alivio va a ser casi el 50% porque estamos generando energía. El abrazo es energía positiva, un abrazo sincero, un abrazo ese que te comento de oso. Entonces, esa energía positiva que yo te transmito a ti va a decir, mira, yo estoy ganando aquí algo importante, estoy ganando confianza, estoy ganando seguridad, estoy ganando amor propio, estoy ganando la posibilidad de superarme ante cualquier conflicto. Entonces, una enfermedad no puede ser más grande que mi capacidad de enfrentar las cosas y más aún si nos abrazamos. Sin embargo, la barrera para que muchas personas se limiten a dar un abrazo es resultado de los prejuicios. En el mundo se desarrolla anualmente la campaña del abrazo. Nuestra ciudad no fue ajena a ello y jóvenes salieron a impulsar esta obra motivadora. Esta es una campaña mundial de abrazo gratis que convoca una entidad americana, Estados Unidos. Bueno, otra entidad en Lima, DH Facilitadores, se encarga de, digamos de alguna manera, promoverla, incentivarla a nivel nacional. Sin embargo, esta es una campaña mundial incluso, se está dando en Argentina, Colombia, Inglaterra, con gente que está, que el único propósito que tiene es simplemente abrazar, dar un momento de alegría, un momento de afecto. Sentirme bien y que, bueno, la otra persona que te abraza es una expresión de cariño, de afecto. Te sienta bien o si está triste que te dé un abrazo y te hace sentir mejor, ¿no? Un abrazo dice mucho. Transmite, primero, le hace sentir bien a una persona y transmite, bueno, es todo el cariño que uno siente por otra persona, ¿no? Puede cambiar este, se podría decir, el ánimo de la persona. De repente estás molesto, con abrazo te puede cambiar este, de triste a alegre. Un montón de significado, depende de la persona cómo lo toma. De la manera como fuera, pero lo importante es que demuestran tu cariño. Te fortalece. Es el cariño, por ejemplo, mi papá cuando me abraza, es un cariño que me está dando. No importa la cantidad de abrazos que puedas entregar al día, no importa a quién, lo único que interesa es que todo sea con mucho afecto y sinceridad. Tenemos el poder de cambiar el ánimo de las personas con un abrazo. Esta es nuestra oportunidad, no hay que desperdiciarla. Esta es una muestra que comprueba que la actitud puede cambiar nuestra vida y la del mundo.